Música París no podía faltar en la gira europea de Anushka Shankar. Con su último trabajo, Tlaver, la hija de Ravi Shankar, se remonta a las raíces indias del flamenco. Música Combina la pasión de la música gitana con el hipnotismo de la música clásica de la India, de esta fusión hemos hablado con Anushka Shankar en un lugar histórico de la vida cultural parisina. Para mí hacer música es obviamente algo que me gusta hacer, pero también es una forma de explorar. Así que hacer un álbum en un género que es completamente nuevo para mí, fue casi como dejar mi zona de seguridad y tener que sobrevivir a eso de alguna manera. Tuve que aprender mucho sobre flamenco, pero también de sentimientos, de los que están detrás de una forma diferente, de dónde vienen y por qué. Pero no se trata solo de flamenco, creo que cada vez que haces algo así, te alejas de tu propia zona de confort, entonces creces como artista, creces como persona. En realidad la música clásica india es mi gran fuente de inspiración. Eso es lo que he estudiado y lo que hago y es algo a lo que me refiero constantemente. Pero de alguna manera tenía que liberarme de ella para poder volver otra vez y hacerla de nuevo mía. No ha sido un proceso fácil al principio, porque temía que lo vieran como que estaba abandonando la tradición, la diluía, y no es solo la tradición, es también la música de mi padre. Creo que es un proceso por el que es necesario pasar. Es como alejarse un poco de los padres o de tus tradiciones. Necesitas dejarlos para encontrarte a ti mismo. Y otra vez la paradoja es que me siento realmente muy cerca de la música clásica india, más identificada incluso que antes de empezar a poner alguna distancia, porque me ha permitido comprender lo mucho que me gusta. Anushka Shankar ha vivido buena parte de su vida a caballo entre dos continentes, en la India, en su casa de Nueva Delhi, y en San Diego, California, donde ha estudiado. Vivir entre dos continentes ha sido muy positivo para mí. Ha sido muy liberador estar obligada a traspasar los límites en que vivimos, en el sentido en que asociamos nuestro entorno a nuestra identidad y nuestros hábitos revelan quiénes somos. Vivir continuamente teniendo que poner en cuestión esos hábitos e ideas ha hecho que creciera buscándome a mí misma más allá de todas esas cosas. De todo esto viene una sensación de confusión, lo cual es bueno para un artista. Te empuja a buscar constantemente. Y este es un buen estímulo. Y este es un buen estímulo. ¡Suscríbete al canal!